Bueno, esta edición tiene un tema que es... Viste que nosotros siempre elegimos un tip por año. En algunos fue, no me acuerdo, hacete cargo. Pensá más, tira menos. En otros fue, bueno, siempre vamos cambiando. Tenemos una en el co-equiper que es Gisela Millán, que en general es la que tira cuál es la idea de ese año. Y este año es el tema de hacete cargo, consumo consciente. ¿Qué tiene que ver con esto que es? El pregón artimaña que es, viste, dejar de reclamar cosas para afuera, sino empezar a hacernos cargo de esas cosas chiquitas que se pueden cambiar, que cualquiera puede cambiar. Es un tema de tomar decisiones. Desde cuando abrís tu canilla o cuando compras un regalo y aceptás que te pongan tanto papel o no. Decisiones chiquititas, personales, que no tiene la culpa nadie, que no le reclamamos a nadie, ni a los gobiernos, ni a las empresas, sino que ese pedacito donde sí podemos hacernos cargo. Y en la suma, de la multiplicación de todos, seguramente sería un cambio muy grande. ¿Qué es lo que pasó con las botellas? Fíjate, ¿no? Artimaña nace con la idea de no dar discursos, no hablar mucho. Fíjate que cuando largamos, abrimos la puerta y largamos. Nadie dice, este acto se inaugura. Entonces, nosotros largamos y largamos desde un lenguaje que tiene que ver con un lenguaje artístico. Otro modo de decir las cosas. Va a haber instalaciones visuales, auditivas, va a haber performance, va a haber una sala de artes visuales, una sala de diseño, va a haber un autocine, vienen unas películas imperdibles, de un festival de cine con cámara de fotos, que, bueno, tiene que ver con una cosa tan sencilla como una cámara de fotos, podés hacer hoy una película, y de calidad, y tiene que ver con eso, con ese lenguaje. Hablamos a través de ese lenguaje. Hoy me decían porque no había habido invitaciones oficiales. Y, bueno, no hay porque Artimaña también quiere hablar desde ese lugar. Que el que se quiera subir a este colectivo, que se suba. Pero, viste, empezar a decir, bueno, y no me enteré. Y, bueno, el que no se entera también es porque no quiere. Para nosotros, desde la subsecretaría, es una oportunidad. Tenemos cantidad de talentos. Artimaña, yo lo conozco, por suerte, como decía Pato, desde el primer día. Y me entusiasmé, me subí a este colectivo, a esta locura, como la llamamos. Yo hablo con Pato y le digo, locura, porque realmente es un tractor, alguien que tracciona a un montón de gente, un montón de talentos, atrás de un objetivo común que tiene que ver con estas consignas, que tiene que ver siempre con generar conciencia respecto a una mejor calidad de vida. Lo hemos hecho de todas formas. Te digo que las actividades que ha tenido Artimaña, hoy pensaba, me acordaba de los programas de radio que habíamos hecho como previa. O sea, todo tipo de manifestación artística, todo tiene cabida. Artimaña, en la medida que contribuya a generar esto que queremos, que a través del arte se cree conciencia en la gente, en estas pequeñas acciones particulares y personales, tiene cabida aquí. Nosotros queremos seguir siendo un grupo independiente, como nos hacemos figurar, porque queremos tener esa libertad de poder opinar, de poder decir, de que nadie nos condicionó mucho, sino si nos ocurrió hacer una intervención urbana y no queremos pedir permiso, porque, viste, también hay cosas en donde uno no tiene que pedir permiso. Nosotros no somos unos locos, vamos a ir a pintar una panía, vamos a hacer una puteada, no. Entonces, queremos tener esa libertad, entonces por eso somos un grupo independiente, porque hay de toda clase de partido político, funcionarios, no funcionarios. Lo que pasa es que en el crecimiento de Artimaña, dada la magnitud que va timiendo, el engranaje es fundamental. Yo lo pongo como ejemplo lo de las botellas, porque fíjate una cosa, nosotros largamos con Juan Car el tema de las botellas, ¿no? Desde la UBA, la Red Soledad, hicimos los 10 canastos, pero si no se hubiera enganchado el gobierno, los vecinos, eso no es un fracaso, porque, ¿quién lleva? Fíjate lo que pasa en Mariloche, ¿quién lleva las botellas? A los mismos vecinos, al basural, eso es muy complicado. No se puede ni siquiera sostener en el tiempo. Entonces, fíjate que este engranaje que se dé naturalmente, es maravilloso, porque es lo único que te hace que estas conductas sean exitosas. Lo de las botellas, ¿es exitoso o no? Porque lo hicimos nosotros ni Juan Car ni Artimaña, porque se enganchó todo el mundo. Y la gente quiere seguir clasificando. Y porque el gobierno pone lo suyo, y dice, bueno, hay que llevarlas. Y fíjate que si lo ves desde el lado de los reflejos, que es la campaña más barata que puede haber salido. En realidad no tuviste que poner nada, y fíjate que está todo el engranaje funcionando. Artimaña también necesita de eso, de las vecinas, de las escuelas, de todo el mundo que se vaya metiendo en este engranaje. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias!